Continuamos con las restricciones paramétricas de AutoCAD. Estamos en la pestaña paramétrico y dentro del grupo de restricciones vamos a ver estas seis. La primera, concéntrica, pues como su propio nombre indica, lo que hace es mantener concéntricas dos circunferencias, arcos o elipses. Seleccionamos la herramienta, seleccionamos la primera circunferencia, la segunda y se mantienen concéntricas. Si modificamos el radio no vamos a obtener ninguna diferencia, pero si movemos cualquiera de las dos circunferencias vemos que la otra circunferencia se mueve con ella para mantener las dos concéntricas. Vamos a poner concéntricas este arco y esta circunferencia, seleccionamos el arco, seleccionamos la circunferencia y se nos coloca. Y a la vez vamos a hacerlo con esta elipse. Seleccionamos este círculo, la elipse y ahora tanto el arco como la elipse y el círculo son concéntricos. Entonces si movemos cualquiera de los elementos vemos que se mueven el resto. La segunda que vamos a ver es horizontal. Lo que hace esta herramienta es obligar a una línea a mantenerse horizontal con respecto al eje X. Entonces si seleccionamos, pulsamos por ejemplo este segmento y vemos que se nos coloca en forma horizontal. Esto es una polilínea así que por mucho que movamos las diferentes partes o queramos modificarlo, este segmento que es el que hemos seleccionado siempre se mantiene en posición horizontal. La tercera es simétrica. Lo que hace esta herramienta es que obliga a dos líneas o dos curvas a mantenerse simétricas con respecto a un eje. En este caso yo ya me he marcado esta línea como eje y le he dado un tipo de línea discontinua. El proceso para seleccionar los objetos es, seleccionamos el primer objeto que queremos que sea simétrico, el segundo objeto que queremos que sea simétrico y por último seleccionamos la línea de simetría. Y como vemos se nos ha colocado en forma simétrica con respecto a este eje. Entonces, si modificamos cualquiera de las líneas, la otra línea se modifica para mantenerse simétrica y si modificamos el eje, lo que se modifica son también las líneas para mantenerse simétricas a ese eje. La siguiente herramienta fija, lo que hace es fijar la posición de un elemento con respecto al eje de coordenadas. En este caso vamos a fijar, por ejemplo, el centro de una circunferencia. Entonces, ahora lo podemos hacerlo más grande, más pequeño, pero lo que no podremos nunca es moverlo, porque el centro es fijo. Vemos que no lo intentamos, pero es imposible. Entonces, si hacemos, por ejemplo, que esta línea sea tangente, por mucho que movamos la línea, la circunferencia nunca va a desplazar su centro. También podemos fijar un punto de una línea. Vamos a fijar, por ejemplo, este punto. Y ahora, por mucho que movamos esta línea, este punto nunca lo vamos a poder... Vemos que al seleccionarnos se le pone en rojo porque no lo podemos mover. Incluso si queremos moverlo desde aquí, tampoco podemos, porque este punto se mantiene fijo. Vertical es la siguiente, es exactamente igual que la horizontal, pero en este caso sería con respecto al eje y de forma vertical. Entonces, seleccionamos la herramienta, seleccionamos un segmento, y como veis lo coloca de forma vertical. Y ahora, por mucho que modifiquemos las líneas, siempre nos va a mantener este segmento de forma vertical. Y por último, igualdad. Esta herramienta lo que hace es igualar la longitud de dos rectas o el radio de dos curvas. Vamos a ver cómo funciona primero con la recta. Seleccionamos esta recta, la siguiente, y cada una en su dirección y su posición mantienen la misma longitud. Entonces, si seleccionamos esta y la cortamos hasta aquí, vemos que la otra se acorta. Y si, por ejemplo, la giramos, no se gira la otra, pero que sí que va aumentando o disminuyendo la longitud para mantener siempre la misma. En el caso de los arcos o las circunferencias, lo que mantiene es el radio. Entonces, si seleccionamos este y este, vemos que se nos ha hecho más grande. Y según modifiquemos cada uno de los arcos, vemos que si lo movemos no pasa nada, lo que sí modifica es cuando hacemos más grande o más pequeño el radio. Estas seis restricciones junto a las seis primeras del primer vídeo son todas las restricciones que podemos utilizar en AutoCAD. Son muy útiles sobre todo a la hora de dibujar piezas mecánicas.